Todas las mañanas se levanta antes que nadie, prepara el desayuno y se encarga de que yo llegue a mi destino. Es esa persona que cuida de todos, que siempre está preparada y sabe lo que necesito. A pesar de trabajar a diario, siempre tiene tiempo para mí. Me conoce mejor que nadie. En ella siempre encuentro amor incondicional y lo único que pide a cambio es verme lograr mis metas. Que sea feliz. Gracias mamá. Gracias porque siempre estás ahí. Feliz Día de las Madres.